Música Música Te doy el presentimiento Para usted mi corazón Ay mamita buena Me olvidame Dame un beso Te doy el presentimiento Para usted mi corazón Ey, no te portas mal Porque te aboró Soba mami Música 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 Te doy el presentimiento Para usted mi corazón Sé que yo en el alma siento Solo que aquí en la mente Una conmigo Te doy el presentimiento Para usted mi corazón Ay, que toco cita De dolor de la mano Te doy el presentimiento Cuando abandono Música Sube, sube Música 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 Música